Hey muy buenas desde la oficina. Hace bastantes meses que os traje al canal varios vídeos que fueron bastante polémicos a la vez que bastante vistos. Fueron estos vídeos de aquí 26, 27 y medio y 29. En estos tres vídeos os daba mi opinión personal siempre acerca de cada uno de estos tamaños de rueda y cuál iba a ser su futuro y en todos estos vídeos me habéis preguntado mucho acerca de cuál es mi opinión de las 27 y medio plus un tamaño de rueda del cual vamos a hablar hoy. Al igual que hice en estos vídeos anteriores quisiera recalcar que se trata de una opinión personal. Como os digo hoy vamos a hablar de estas 27 y medio plus que para todo aquel que no esté muy puesto en el mundillo de la bicicleta y vea una rueda como esta le va a parecer un auténtico tractor. Para empezar a hablar de las 27 y medio plus nos tenemos que remontar hace aproximadamente 7 años quizás un poco más si nos referimos a este boom de la entrada de nuevas medidas en bicicleta de montaña con estos nuevos tamaños de rueda de 27 y medio y de 29. Las marcas ven que hay mucho movimiento en cuanto a la venta de bicicletas hay una gran rotación de producto y no saben cuál va a ser el tamaño que definitivamente se quede o quizás si lo sabían y nos engañaban pero yo eso no lo puedo saber. El caso es que con ese boom deciden meter un nuevo tamaño de rueda este 27 y medio plus que realmente de nuevo no tiene demasiado. Se trata de una rueda con llanta de 27 pulgadas y media pero con neumáticos plus un neumático plus se denomina a todos aquellos que pasan del 2.7 2.8 hasta llegar a un 3.2 ya quizás de ahí nos iríamos a las fat de las cuales todavía no he hablado en el canal. El caso es que tenemos unos neumáticos que son mucho más anchos de lo habitual y esto a priori nos aporta ciertas ventajas. Tenemos la 27 y medio como rueda más manejable y tenemos una altura de rueda casi tan grande como la de una 29. Al ser una cubierta con un balón tan grande nos simula una 29. Esto es lo que a priori nos venden las marcas y lo que a priori pues puede parecer pero el caso es que nos encontramos con una rueda que requiere de una llanta más ancha para poder montar este tipo de neumáticos con lo cual vamos a tener una llanta que pesa más, un neumático que pesa más y que a su vez nos va a lastrar mucho más. Y es por ello que la mayoría de marcas metieron las 27 y medio plus en catálogo y estuvieron un año o dos años como mucho. Un tamaño de rueda bastante divertido para todo aquel que sale de manera recreacional ya que tiene una rueda que absorbe muy bien los impactos y con una bicicleta rígida puede simular el llevar una doble ya que toda la rueda amortigua mucho más que una 27 y medio o que una 29 pero nos encontramos con una rueda que lastra mucho. Aparte es muy pesada con lo cual se hace difícil poder rodar y hacer salidas bastante largas con una bicicleta de 27 y medio plus. Así que algo que a priori parecía que iba a desaparecer vuelve a resurgir con las e-bikes con todas estas bicicletas eléctricas las cuales montan en su gran mayoría este tamaño de rueda o cubiertas de 29 también bastante anchas algo muy cercano a un 29 plus pero el caso es que la 27 y medio plus se queda en estas bicicletas eléctricas especialmente para todas aquellas que tienen un recorrido mayor a 120 milímetros lo cual permite tener una bicicleta que es más manejable a la hora de bajar y donde tanto el peso como el lastre de la cubierta no es un gran defecto para la bici en sí ya que tenemos esta asistencia eléctrica. De este modo este tamaño de rueda se crea un hueco bastante interesante dentro de lo que es el mundo de las e-bikes donde gran parte de las e-bikes como os digo de gran recorrido o de tallas más pequeñas montan estos neumáticos y estas ruedas de 27 y medio plus aquí sí que tienen un gran mercado y quizás mucho mayor que el que tienen las 29 aunque es importante recalcar que las 29 están ganando mucho terreno en e-bikes de largo recorrido y consiguen quedarse en el mercado un tamaño de rueda que como os digo parecía que iba a desaparecer hace unos años ha vuelto a resurgir gracias a la venta o al auge de estas e-bikes. En resumidas cuentas para cualquier bicicleta se trata de una rueda que al tener un mayor balón y al ser tan anchas permiten llevar un mayor volumen de aire y esto permite bajar la presión dándonos así una mayor comodidad un mayor agarre lo cual es muy importante en una bicicleta eléctrica especialmente cuando estamos bajando cuando estamos frenando necesitamos retener una bicicleta que pesa mucho y que en este caso este ancho de neumático nos va a permitir retener mucho más la bicicleta además es un tamaño de rueda ligeramente más manejable de lo que pueda ser una 29 algo que también ayuda a todas estas e-bikes y como os he dicho el tema del peso no es un factor importante a la hora de elegir una e-bike ya que en este caso la asistencia nos va a ahorrar ese exceso de peso. Un tamaño de rueda que dependiendo de cuál sea el uso a nivel recreacional en una bicicleta convencional puede ser también un buen tamaño como se ha indicado es una rueda que absorbe muy bien a la hora de bajar que puede ser muy divertida que nos va a penalizar en este caso a la hora de subir pero que dependiendo de cuál sea vuestro tipo de ruta y cuál sea el ritmo que queráis llevar o la progresión que queráis tener puede ser un tamaño de rueda también bastante interesante aunque en estos casos la mayoría de marcas de bicicletas han dejado de fabricar estas 27 y medio plus para bicicletas convencionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante que hayáis podido conocer este tamaño nuevo de rueda como recalco siempre en este tipo de vídeos se trata de una opinión personal basada en lo que yo he podido probar basada en la opinión de diferentes clientes con lo cual es una opinión que considero bastante justa. Hacedme saber en los comentarios qué os parece a vosotros este tamaño de rueda ya os digo que no tengo la verdad absoluta y me encantaría poder leeros y poder debatir acerca de un tamaño de rueda que se mantiene en el mercado a pesar de que en un inicio parecía que no iba a durar mucho. Como siempre muchas gracias por verme nos vemos muy pronto